Música Y luna porcairé a la vela de las flores Música 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 En mi caballo riquito Bienvenidos de muy lejos Música Música Y con ella doy consejo Música Música A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores A ver una rosa braya que es amor de mis amores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!